El sacerdote Antonio Romo ha obtenido el premio de Castilla y León de Valores Humanos en su edición correspondiente a 2014. El jurado reunido el lunes acordó por mayoría concederle este galardón por representar desde su parroquia de Puente Ladrillo en Salamanca los valores de la solidaridad, la integración sociolaboral y su dedicación a los más desfavorecidos. El martes le tocó el turno a la categoría Ciencias Sociales y Humanidades, regalló el premio sobre Salvador Gutiérrez Ordóñez por su aportación al conocimiento de la lengua española, elemento fundamental de cohesión social y punto de reunión con la comunidad internacional. El último reconocimiento de los premios Castilla y León ha sido para Juan Andrés Oria de Ruedas Salgueiro. En la categoría Protección del Medio Ambiente, el jurado acordado por mayoría concederle este galardón por la confluencia en su persona de la excelencia académica, el arraigo en la comunidad y la trascendencia de su obra. Escultura religiosa de Venancio Blanco es la exposición que acoge Alba de Tormes y a la presentación de la muestra se desplazó Alicia García, consejera de Cultura y Turismo. Obras de gran formato, obras además de temática religiosa y que además también hoy por primera vez, me comentaba Venancio al principio, se expone por primera vez una obra suya que es Cristo vuelve al Padre y yo creo que eso también es importante y pone en valor también la generosidad del artista que yo quiero agradecer. En la exposición se pueden contemplar obras de Venancio Blanco como la Enunciación, la Virgen con el Niño o la Piedad, una muestra que se suma a las edades del hombre como otro aliciente para visitar Alba de Tormes con motivo del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Se une a esta fecha del aniversario de la Santa, la trigésimo edición de la Vuelta Ciclista a Castilla y León. Alicia García ha resaltado el protagonismo de este deporte en la comunidad. Castilla y León es un territorio ciclista, prueba de ello fue el año 2014 donde se celebraron unos importantes eventos ciclistas, se convirtió Castilla y León en el centro neurálgico del ciclismo de España y a través de la propia Vuelta Ciclista a Castilla y León o del Mundial de Ciclismo en Ruta o a través de los campeonatos de España de ciclismo que también se celebraron en Castilla y León. La consejera ha destacado el carácter deportivo y turístico-cultural de este evento ya que además de acercar el deporte muestra los atractivos de los territorios por los que discurre. José Antonio de Santiago Juárez, portavoz y consejero de la Presidencia, destacó la inversión de la Junta de más de un millón y medio de euros a dos entidades para facilitar la inserción laboral de menores de 25 años que ni estudian ni trabajan. Se trata de que estas entidades, estas dos fundaciones, en la línea del programa europeo de garantía juvenil cubran todo el ciclo, es decir, formación y el acceso al empleo.